Nos encontramos con el señor Fernando Galvez Piedraíta, ¿qué le merece usted el trabajo ineficiente de este traidor que humilló a 5 millones de ecuatorianos? Bueno, esos los resultados serán las evaluaciones, yo esa evaluación no la puedo hacer, pero yo soy correísta y voté por Rafael Correa y todas esas personas ahora han adquirido valor a base de este joven presidente que cambió esta nación. Y me parece increíble que hayan la misma facción dividida, unos traicioneros y otros en realidad. ¿Usted se acuerda de alguna obra de los gobiernos antes de Correa? Claro, por supuesto, el feriado bancario, 23 mil millones de dólares se robaron. ¿Usted se acuerda de una obra, de una sola obra antes del feriado bancario? Jamás hicieron nada, jamás hicieron nada, siempre estuvieron enterrados a esta nación, solamente era para su ego, para su yo personal, para su familia, nunca le dieron nada al pueblo, lo tenían engañado. Usted, mire, todas las personas que estamos en este momento aquí, no somos pagadas, es convicción, es corazón, es razón, es gratitud. ¿Qué piensa usted sobre la traición de este cuántico traidor? Bueno, le reitero la evaluación, yo no se la puedo hacer. Y por último, la única evaluación que yo creo